Si sabes que ya llevo un rato mirándote Ya tengo que bailar contigo hoy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Dejar de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro En las que puedo ver con gritos Y te olvides de pedirle Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi puta para ver cómo te saben Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás de pesa Tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirarte todo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Y es que encima de las paredes de tu laberinto Y es que encima de tu cuerpo todo un marocito Sube, suave, 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 suave Quiero, quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Deja de pasar tus zonas de peligro En la zapuja, con el conscrito No te olvides tu apellido Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten la hay bendito Para que mi sello se quede contigo Para la luz Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es mi boca En los lugares favoritos Favorito, favorito, suave, suavecito Lo bajo pegando poquito a poquito Lo bajo pegando poquito a poquito Si te olvides tu apellido Deja de pasar tus zonas de peligro Despacito